Aquí en el Cercado, la jornada extendida ha hecho un cambio excelente. Nosotros comenzamos en un apartamentito pequeño, pero con la facilidad del Banco Agrícola hemos progresado. Hoy estamos ya en un local propio. A las diez y media de la mañana ya toda la comida está lista, está servida. La satisfacción más grande de este equipo es ver la cara alegre de los estudiantes. El cambio ha sido grande porque nosotros iniciamos con 1.600 raciones. Este año la iniciamos con 1.800. Estamos muy felices. Para el 2018 la meta de nosotros es triplicar la cantidad. 3.000 raciones más.